Buenos días a todo el mundo, aquí estamos de nuevo en el Green Fandango con la inestimable compañía de Lauriel Él Enma Pachando Yo Y yo soy el Fangor Yo Green Fandango Este Enma Fandango Ello Vamos a seguir, ¿qué estamos haciendo? Es un accidente, pregunta, no tengo ni idea ¿Estamos en las alcantarillas? Conseguimos una pistola, creo ¿Queremos entrar en una fiesta de disfraces? ¿Hay un señor aquí? Esto lo hicimos para que Estaba el florista, le perseguimos y conseguimos una pipa De las de convertir a gente en repollo, pero al parecer no para suicidarse Vale Vale, y... Y... Eh, no me acuerdo Yo tampoco ¿Qué tienes en el inventario? Pues voy a decir que los nunchakus porque estoy una apuesta segura Sí, no, un nunchakus seguro A ver Ah, una botellita de nitrógeno líquido Una foto de un señor Eh, un brazo en una picadora de huesos Sí Una pistola de repollar Munición para la pistola Ah, claro, sí No, no Munición para la pistola Yo pensaba que era tomate frito Pero vale Un munición para la pistola Y los nunchakus Y ya está Vale No puedes entrar en el casino todavía porque ¿Ha mirado un poco hacia abajo en este momento? No Vale, ¿qué hay que hacer con la gente disfrazada? Buena pregunta ¿Qué conseguimos hacer con ellos? Después no me acuerdo Igual les podemos repollar No, no me apetece porque yo quiero repollarme yo Ah, ¿se le puede echar algo en el café? Igual Puedes Quiero admitirlo en el kilo O inténtalo al menos Creo que antes lo intenté y no funcionaba Eso es posible Café del negocio Le estoy seguro Así me Vale Sería mejor guardarlo No, no Vale, pues no Vale Prueba con el... Esto No Cago en la Habla con ellos A ver qué sabemos de esta gente No quieren autógrafos Y quieren que me pire Y no puedes bajar por las escaleras porque... Porque me mandan a pastar Sí Tenemos que ser uno de ellos Ya no tengo nada en la mano pero llevo la manita levantada Hacia el fondo Esa es la escalera No puedes ir hacia el fondo porque hay una pared invisible Bueno, de hecho tiene hasta curvita invisible para dirigirme hacia la escalera Pues le voy a subir Bueno, si estamos obviando A ver Bloques de nieve artificial al suelo Un efecto no muy festivo No me acuerdo Oye, Thunderboys A la gente le gusta decir Tú no me cuentas famoso Pero te acostumbras Oye, Thunderboys Tiene goso A la gente le gusta todo eso Puedes hacer... Bueno, sí Y la lluvia de hueso Oye, ¿has utilizado alguna vez champú contra caspa? No, ¿por qué? No me acuerdo nada Pues ya está, ¿no? Cago en la... Ya sabes Hay cantidad de gente que utiliza champú contra caspa ¿A dónde quieres ir a parar con eso? Nada Lo mismo ¿Qué era? ¿Qué tenemos que hacer? No, una escritura del hueso no puedes convertirlo en nivel artificial Pruebas a la pistola con ellos Y eso es por lo general Lo puedes amenazar O... O volver a la base Igual... La exsecretaria Que ahora es Agente especial de la resistencia Que era una pistola No puedo marcharme de aquí Tienes que ir por el lado, creo ¿Eso? No ¿Y cuál es? ¿Por qué llevas algo en la mano? No llevo nada en la mano Nada ¿Ves? La mano está vacía Hostia, pues Menudo un narrado No me puedo ir ¿Por qué? Estoy atrapadita Para toda mi vida ya Es bastante raro ¡Senhor! Dale, no, dale No, ahora Ahora Eh... Vale Bien Manita ¿Se echa yo una manita? Pues parece Vale, hay que dar Yo juraría que había que me enterar con el café Pero igual es darles mucho café Hasta que no me digan algo más ¡Wiii! ¿De mear qué? Hay un momento que sí que mira hacia abajo Delante de... No, Manny, no Manny, no Manny Manny, sube Pequeño desgraciado Delante de una especie de conductos que hay en la pared Que igual solo es que los mira Pero... ¿Puede irme a alguien además del temible monstruo? Vale, no Es un chiste Maldito Es un chiste Nada, nos vamos Vete a dormir Vete a dormir Vale, vale mucho Pobre Glotis Pues es que está... ¿Esto con la pistola? ¿Esto con la pistola? Creo que no puedes En esta aventura gráfica no puedes combinar objetos Tengo que inventar Voy a ver si tengo una inspiración A todos los agentes Prioridad urgente A la luz de las recientes desapariciones Se ordena a todos los agentes que eviten las zonas oscuras hasta nuevo aviso Tiene sentido Vale En general ¿Nadie va a retirar este cadáver de aquí? No La secretaria se niega La secretaria no tiene secretaria No hay nada ahí dentro No hay ninguna paloma La de las palomas hemos hecho Porque era para conseguir la pistola ¿Sabador entra? ¿Sabador? Sabador está ocupado con la francesa ¿Ocupado? Ajá Con la francesa Efectivamente Y sí O sea que estoy meditando para conseguir una inspiración Entiendo Y Lottis, ¿tú también estás meditando para conseguir una inspiración? Lottis, Lottis, cielo Lottis, ¿estás bien? O sea, que no puedas ni hablar con él es súper raro Que normalmente aquí está haciendo lo del fuu 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 Pero ahora ya no lo ha dejado del todo Es súper raro No pienso entrar ahí Es súper Cuidado Cuidado Bueno, me voy a coger el café Vamos a por café Otra vez Eh, ya tiene la mano bien Nos tendría que contratar expreso para hacerle un anuncio Café Ahora que teníamos la mano bien, se lo puedo poner Usube la escalera ¿Se viene esta escalera? Sí Vale Me parece un poco difícil con una mano ocupada Pero Manny puede Y ahora tírales el café a la cara de esos desgraciados ¿Desde arriba? Sí A la mierda ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no hice nada Estoy aquí a tu lado, me has visto Me has dado a ti del maquillaje No puedo ir así Te puse bajo mi protección y así me lo pagas La traición No, no, no es eso Estabas a mi lado, me has visto Tengo la taza en la mano, está llena Pues adiós Pues nada, Manny, adiós No veo ningún lugar donde poderme servir el café Demasiado caliente para los cursillos, gracias Es súper difícil interactuar con esta escalera No puedo salir Ahora Venga, deja el café ahí Convencidísimo que había que ponerle algún café y dárselo Pero convencidísimo Sí Ah, claro, en el casino dejan entrar a la gente que va maquillada así Sí, sí, sí Vale, bien Igual era más fácil pintarme la cara yo, eh, Manny Yo creo que vi, pero bueno Hostia, la entrada secreta a la zona de los Thunder Boy Ajá ¿Te puedes mover? Sí ¿No quieres entrar al baño del señor? What the fuck A ver, al baño del señor No sé, sí Nada ¿Con qué? Ay, qué alivio Qué alivio No puedo recordar la última vez que tuve acceso a un retrete de caballeros ¿Eres un esqueleto? Igual solo le da paz mental Bueno, sí, igual Bueno, señor, ¿qué voy a tener que hacer para que usted se mueva de aquí? ¿Subiendo? Este ofensor sube directamente a la tica donde está la suite, Héctor Lemans El señor Lemans solo hace negocios con clientela muy selecta de élite De élite Ajá De élite Tenemos que ser gente de élite y selecta para que no sabrán el ascensor Hombre, pero el maquillaje que traigo no le vale Parece que no Que grita a los cuatro vientos, mírame, qué buen gusto tengo Qué selecto soy Mira quién está ahí Tanco, tanco, tanco ¿Quién está aquí? A ver Me estoy atascando en toda la garandilla ¿Quién? Oye, ¿qué está pasando debajo de esa cabardina? No lo sé Que lo está pasando debajo de ese maquillaje Agente Calavera ¿Tú? ¿No te cortó esta tarde, Salvador? Sí Lo que me ha dado esta gloria es la oportunidad de servir a la casa Recogiendo fondos para el AP Y robando al mismo tiempo nuestro archienemigo ¿Quién? El cadáver ¿Sabes el cadáver que tenían que retirar? ¿Sí? ¿Te acuerdas que vino un señor cubierto de plantas y Salvador sacó un hacha y dice ¡Chaca! Y quedó un señor que le quedaron dos costillas, un brazo y una cabeza Pues eso es lo que hay ahí Es lo que hace es dejar la gabardina y meterse dentro de la máquina Porque todo el mundo sabe que las máquinas tangaperas tienen espacio para un cráneo Ajá ¿Y vosotros dos? ¡Hola! ¡Ay, este es! No quiero beber nada, gracias ¿Este es el de Rubacá? ¡Es Charlie! ¡Hola! ¿Es Chouchilla? Charlie, sí ¿Te has acordado? Chouchilla, hombre, como para no acordarme el viejo Choucho No quiero beber nada, gracias ¿El autor también la conoces? Buenos días Pero 12 de bola asquerosa Mi marido te destrozará la mandíbula Ajá Creo que nadie te reconoce, o sea Solo te ha reconocido el otro Que te ha visto dos segundos Dos segundos, dos unidades de segundo Pero bueno, oye, no pasa nada Pero la otra, que eres su agente de viajes Y el que te conoció durante un año entero ¿Esa es Merche, no? Es Merche, sí ¿Cómo es Merche? Es Merche ¿Su marido o qué marido? Es un plan Luego, cuando te quites el maquillaje Que asumo que en algún momento puedes Te hablas con ella y te cuentas su plan Que no me acuerdo cuál es Merche, basta, por Dios Estás todo el día haciendo planes No sale ninguno bien Basta, renuncia Renuncia a la planificación Jesús, es que Madre mía No pude ir paseando por los pasillos Soy un Fujifilm ¿Nadie te conoce? A ver En tu inventario no está tu cara normal Para que te la puedas poner Yo juraría que te tenías que quitarte Pero el maquillaje parada con ellos Pero igual no Vuelve a hablar con el... Con el señor partío ¿Exactamente qué estás haciendo con estas tragaperras? Me meto dentro Como un dedo por la garganta del mismo Héctor Lemans Y hago que la máquina regurgite la riqueza que ha devorado Esto lo he dicho yo, ¿eh? No lo ha dicho Manny Ha sido una combinación ¿Puedes entrar en cualquier máquina? Ninguno de estos templos paganos está a salvo del AAP Mira No sé cómo se aguanta el sombrero Igual hay un alambre o algo Igual Está haciendo cosas Mientras tanto, Merche Porque tienes una sábana No, no sé Para tapar de vez en cuando ha hecho el chilleno ¿Y luego? Pero has sacado el dinero Pero has hecho algo ya, ángel mío Has hecho algo ya Es que estoy muy confusa Vale Vale, y mientras te vas Vale Mientras hace cosas ¿Puedes robarle la gabardina o algo? ¿Puedes darle a la palanca? No Lo he probado Sí, sí, o sea No me deja hacer nada Bueno, igual estoy haciendo algo y no me doy cuenta Espera, es que hago tan raro Ni un raro Mira, vale Joder, qué pasada Déjame intentar hablar con él Mira 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 Saco la pinta Vale, ahora No a él Ve al lado A ver si te deja mirar la palanca No, no te puedes ni acercar a la máquina A la palanca Pues nada ¿Qué tengo yo? No me deja abrir el inventario tampoco Pues estoy ocupada preguntándole por decimonovena vez Si puede entrar en cualquier máquina Y creo que no me ha quedado clara de las primeras 18 minutos Sí, vale Le deja prever, no vuelvas a hablarle ¿Ahora puedes entrar en el inventario? No, sí Vale Era porque no podía No sé para qué puedo servir nada de todo esto ¿Merche no te reconoce? Es que ya has probado hablar varias veces con Merche, ¿verdad? Hazme caso desgraciado Merche 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 Sácale la pistola Se ha vuelto a quedar la mano chunga ¿Hola? Que no, quiero hablar No quiero beber contigo Vale, pues no quieres beber nada Mejor que no se ha cambiado aquí dentro Oye Con la máquina de al lado de Charlie no puedes interactuar No estoy aquí para hacer brotar a nadie excepto Ayrton No creo que haya nada aquí dentro Sería dejo a guardarlo ¿Pero la máquina de al lado? ¿Puedo hacer algo? Sí, algo podré hacer Espera Ajá Pues no sé Vamos a tocar la máquina al lado de Charlie A ver Sí puedo Oye, estos funcionan sin dinero Puede que Héctor no sea tan malo Oye ¿Qué bromeas? ¿Solo pagas y apuestas? Eso no es justo O sea ¿Qué? No he entendido O sea, creo que lo que pasa es que si no pones dinero Te da premios Pero como no has puesto el dinero no te da el premio Así que para jugar con la posibilidad de que te dé premio Tienes que pagar Y entonces ya deja de darte premio No parecen trucadas en absoluto estas máquinas Cago en la Estoy confusa Es que no hay más O sea, puedes venir a la esquina izquierda inferior Bueno, sí Sí, efectivamente Lo decía por fuera Pero efectivamente no he descrito bien No hay nada Y por arriba tampoco, ¿no? O sea, si vas a hablar con el señor y te vas a la izquierda No No ¿Está esto? Voy a ver las inspiraciones A ver si me vienen las inspiraciones Subir por aquí Voy a subir por aquí Y hacer así Y luego irme a mear otra vez Aquí, por ejemplo Por ahora estoy bien Ah, muy bien Pues no tiene que mear No siente la necesidad Oye, no, no No me quiero ir No me quiero ir Vale Es que tienes que poder hablar con Merche ¿Qué le tengo que decir a Merche? Bueno, esto lo decía el juego Pero tiene que haber alguna forma De que Merche te reconozca Ah, plin, 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 plin ¿Cómo que alguien ha ganado? Merche, soy yo ¿Pero has hablado antes con ella varias veces? Mami, vaya disfraz Toma Ayúdame a meter al señor Hyde Roller en esta sábana Para que podamos salir de aquí ¿Cómo? No lo sé Vuelve a hablar con ella Eh, ¿por qué quieres meterle en una sábana? Te dije que había una gran fiesta de togas En el casino romano Pero él tuvo que ponerse esta sábana para entrar Cuando se cambie, recoge su traje Y sabes arriba, ¿entiendes? Estoy muy confuso, Merche, cariño Muy confuso Da igual Ey, es tú, jovencita Se atraparé Habla con el otro No Eh Acaba de llegar una misión especial de Salvador Abre esa máquina y deja el cambio, ahora mismo Oh, for crying out loud Out loud Oh, por llorar a gritos Ah Wow Wow La traducción, colega O sea, la cara de Héctor Le Mans es el premio máximo, tío Socorro Que no Oh, por llorar a gritos Eh Como ha ganado, pues se va a ir Lo hice Mi sistema funcionó Lo sabía Te lo dije Estupendo Y ahora vámonos a invitarme a algo de ver en otra mano No había otra forma de conseguir el traje de este señor Te veré en la estación con los tickets, no había ninguno para mí y algo pasa Se lo contaré todo a ese guardián de la puerta Tiene que ayudarnos No tiene por qué Ven, amorcito Tengo otro sistema infalible que me gustaría mostrar Pues nada, robarle la ropa que la ha dejado en el baño por algún motivo Pero por qué... Da igual, da igual, está todo bien Supongo que la idea es que vamos con una gabardina de puta mierda Y entonces no degustamos Un poco ajustado en los hombros, pero por lo menos no atufa a perro Porque os parece que atufamos a perro A perro de trineo Sí, concretamente Entonces te llevas el traje y ya te dejan entrar No queda ni Perry, vale, bien Se ha ido hasta la gente Estoy aquí para hacer negocios con Héctor Lemans Acabo de hablar con él por teléfono y me está esperando ¿Conoces a Héctor Lemans? Muy bien, entonces respóndeme a esta siguiente simple pregunta Muy bien ¿Cuál es la probabilidad de que una traga perros de Héctor Lemans pague? Había... ¿Por qué ha mirado hacia arriba? Dale a 32, a ver qué pasa ¿32? Es el número que había antes cuando ha mirado hacia arriba Ahora hay un 20, pero antes eran 32 No sé Prueba Ay, perdón Pensaba que había elegido Pensaba que había elegido que no era Vale, a ver Ahora hay un 20, así que no lo sé Eh, muy bien Si Héctor Lemans fuera un gato, ¿cuántas vidas tendría? Prueba con el 20 Y 10, ¿no? Prueba con el 20 20 Ah, perdona Supongo que tú no conoces a Héctor Lemans como yo conozco a Héctor Lemans Vale, pues entonces es el número nuevo Vale, es que creía que era el número que había antes Vale, es el récord Héctor Lemans fumando cigarros a la vez 30 25 es el nuevo, ¿no? Ah, pues 25 No tengo ni claro por qué No, no, bien, bien Estoy, vamos, me parece un puzlaco Tremendo puzle, me parece 25 Sí, pues Esa fue fácil Qué pena, yo ganó Mejor 2 de 3 No te metas conmigo, conozco a Héctor Lemans Pero si se han inventado las preguntas O sea, es Hombre, cierto, es verdad, esto ocurría ¿Qué ocurría? ¿Eres la señora? Vale ¿Celso Flores? ¿Qué estás haciendo en la sala de espera, Héctor Lemans? Oh, él nos mandó aquí, fuera, para que decidieramos sobre su puerta ¿Quién eres, si no te importa que le pregunte? Eh... ¿Es esta tu mujer, Celso? Sí, acabamos de volver de un maravilloso crucero Fue maravilloso cuando te encontré, a que sí, preciosa Con todo mi dinero ¿Qué le pasa en la calavera? ¿A quién? A la mujer Ahora trabajo para Héctor, me envió para responder a tus preguntas Eh... Me ocuparé de esto, cariñito ¿Qué sabes de estos billetes doble N? Este precio me parece más del doble Eh... Es un timo, son billetes falsos, toma tu dinero y corre Esa es la verdad Es un timo, son billetes falsos, toma tu dinero y corre Amigo, ni se te ocurra probar esa tramposa psicología en mesa conmigo Vale Eh... Pues, ¿pa' qué estás ahorrando tu dinero, eh? ¿Qué vas a hacer con el dinero ahora que estás muerto? No, pues sí A partir de ahora lloverá todos los días Sí, pero no hay razón para no cuidar de tu dinero Es una razón excelente A ver, la pregunta es ¿No crees que te lo mereces? ¿Por qué estamos intentando venderle un billete? Sé que no os lo merecemos, pero ¿se lo merecen los billetes? Porque somos malas personas Pero cuesta una menta, pero vamos a ver ¿Por qué está intentando venderte un billete que sé que es falso? Pues yo no tengo ninguna menta ¿Y qué más da? Creo que esto en inglés igual Vale, basta ya de hablar de vosotros Deja que os cuente mis problemas Tenemos conversaciones pendientes, así que... Acabo de regresar de las peores vacaciones de mi vida Acabo de volver a una gran aventura, así que... ¿Habéis visto arañas voladoras y castores llameantes? Pues créeme, es aún peor Mira, he estado en el borde del mundo y he vuelto Se lo cuenta, ¿eh? Se lo cuenta todo No sabía que viajar por la tierra de los muertos es forzado en peligroso Y bien, ¿cuánto pagarías por saltártelo todo? Ven, cariño Vamos a gastar nuestros ahorros juntos Señor Le Mans, hemos decidido aceptar su generosa oferta Excelente, excelente La pequeña no me ha cambiado de opinión, ¿verdad? No, en realidad fue esa agenda tuya, a mí no el color Bien, eh, por supuesto Es uno de los mejores Bien, entra y hablemos, ¿vale? Puta mierda de sala de espera ¿Acabamos? Sí Acabamos de sacrificar a dos personas Otra vez Para conseguir que nos haga caso el mafioso Sí No sé a quién eres y ni qué hechizo lanzaste a la pareja flores Pero no te alejes Cuando acabe con ellos hay algo que me gustaría enseñarte ¿Estoy hablando solamente de un trabajo o estoy hablando de una oportunidad en sentido general? Esas piernas me parecen de muerta Hemos tenido cantidad de vacantes en esta oficina en los últimos dos años Y francamente no ha sido fácil ocuparlas Con mucho gusto aceptaría a un comerciante como tú en el equipo ¿Has vuelto a tu... hemos vuelto a nosotros? Sí, sí Esta sería tu oficina Aquí es una... aquí no... nunca habías visto una como esta Vamos, pruébalo Mira cómo te sienta Es tuyo Y como bono extra El 2% de todo esto, señor Me llamo Calavera y quiero más tajada Pero señor Calavera, voy a necesitar la mayoría de estos para salir de este mundo Verá, he sido un chico muy malo Va y enviar esos billetes a sus dueños Y en cuanto a ti, amigo, te hundiré en el estiércol Oye, el pollo este... hay chihuahua Pues ya no volverá a aparecer Ya tenemos un jarrón con forma de paja El pollo este está haciendo, vamos, el grueso del... Todo el trabajo Muy bien Madre mía, la vía de escape que se ha montado el señor Y efectivamente, esto habría molado mucho más si las luces hubieran sido un esqueleto Pues quizá un poco... Pues nada, pues a ver miedo Pero... ¿Qué? Hemos ganado ¿Cómo? Yo qué sé ¿Hola? ¿Calomas? Pero... Pero no sé ¿Qué estoy intentando? ¿Qué está sucediendo? Estamos intentando recuperar la maleta de billetes auténticos doble N Pero entonces tengo que ir para abajo o no para arriba? No, el problema es que está en el tejado del lado Y a ese tejado solo puedes llegar cruzando de un tejado a otro porque no hay escalera Seguro que llegaría el otro techo sobre la pata de esta señal Pero la pata está demasiado abajo y parece que Héctor destrozó el motor Ah... Oh, entiendo ¿Cómo? Está roto, pero sigue siendo más fuerte que yo Siete veces Vale Demasiado empinado Hay que conseguir romper de alguna forma ese eje ¿Qué es conocido por meterse entre cemento y romper cosas? ¡Biiiik! 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 No sabía que eso podía ocurrir Por meterse entre los huecos de... Sí, pero sin el brazo no sé qué A ver No puedo hacer brotar eso, ¿no? El tema está en que había que tirar la munición Yo creo que había que tirar la munición y luego con el hueso hacerla brotar Pero ahora te has quedado sin hueso, esa parte no me la esperaba Pues le he echado un hueso a esto No sabía, pero el tema está en que le tenías que echar la munición antes A ver No sé, si le has echado el hueso, igual si ahora le echas igual con el nitrógeno Ah, venga No, mirando hacia abajo No, vale No, pero mirando hacia abajo, ahora está mirando al cartel en vez de al agujero Ah, vale Vale, ahora, no, ahora ¿Funciona? ¿Al revés también? Vale Me ha asustado, no podemos volver atrás Aquí también funciona el sitio, en el sentido que funcionan las districciones Bueno, pues aquí estamos destruyendo la ciudad No, al final no tenía que pasar nada, has venido tú y lo has hecho Ay, chihuahua Esgraciado Mira el mío, el billete pervertido Ese debe ser tuyo Dani, ¿por qué te has puesto los zancos? No olvides pedir ayuda ¿Pero cómo está habido el pájaro? ¿A que tiene más de uno? ¡Ah! ¡Ah! Tiene más de un pájaro, no lo sabía Podría haber ido a verla salir, yo te comento El pájaro es el débil boss de este Let's Play Corre, me encuentro Salvador ¡Entra, rápido! No era francesa, era argentina, creo Se suponía que estábamos a cubierto ¿Dónde están Salvador y sus hombres? ¿Estábamos a cubierto? No lo sé No lo sé Aún no me lo dijo ¡Hola, Manuel! ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? Tu hora de columpir Adiós, esta era la tuya Vamos a ver cómo andas Pero escúchame ¿Qué estás? ¿Puedo quedarme con estas flores de la esquina? Estas flores son toda la gente que Héctor ha hecho blotar O cuando estás arriba, como lo está mi novio Héctor Te creas cantidad de enemigos ¿Y no me puedo quedar con las flores? No me puedo tumbar en las flores y me repollas Y ya está No puedo hacer eso Es todo muy complicado Son todo un giro de guión detrás de otro giro de guión Yo solo quiero tumbarme y descansar ¿Qué? ¿Sabías que tienes muy mal gusto para los hombres? No, me gustan los hombres realmente malos Hay una diferencia ¿No puedes volver al coche? No tengo los nunchakos Claro, te han quitado el arma Me han retirado los nunchakos Ese que tenías dicho que te largaras, pibe Vale, pues toca marcharse ¿Puedes ir a las edificaciones aquí al fondo? Sí No arriba, al fondo Mira cómo me voy Venga, Manny, que tú puedes Evita esa pared invisible ¿Puedes hacer algo aquí? Temblar muy fuerte contra una esquina Mira, mira Manny 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 Te llaman Manny 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 Pensad que sigue con los zancos, tío A ver, Manny Manny Tienes un problema No tengo sed Pues nada, pues para arriba No tengo sed No tengo sed No tengo sed No tengo sed Pues igual si terminamos el juego Depende de las ganas que tengas De acabarlo Bastante Pues hacemos un capítulo un poco largo Y nos lo pasamos Tiro, venga Intenta entrar No puedo pasar por ahí A ver Ah, que has sobrevivido Me quiere No me quiere Pues tiene razón a medias Oh, man Y tan cínico ¿Qué te ha pasado? ¿Has perdido la esperanza? Tu amor por la vida Señor, que asuste un esqueleto ¿Por qué tiene esa barriga? Estoy muerto Ya veo Supongo que Domina Tenía razón Tu optimismo está hecha trizas Bueno, en cuanto a hacer trizas Dom es el experto Y por eso mismo Es lógica, man Este es el punto de convertirte En un experto en botánica No, en serio No quiero hacerle fat shaming Pero Que lleva debajo de ¿Cómo robaste los billetes doble N Inocentes Pretendiendo venderlos Pero en realidad guardándolos En un intento desesperado De salir de la tierra De los muertos ¿Por qué tanto twist? Un solo plan suficiente Ahora es cuando te recuerde Derrotarse con espantazo de dolor Durante una hora Porque ese idiota de boss Le huyó con todas las protelas De acción rápida ¿Por qué tenéis balas Que matan en una hora? Este compuesto lento Te hará brotar Pero siento decirte Que tardarás mucho más Ah, eso es lo que le dio a Lola ¿Quién era lo que Lola? Que Lola brotó ¡Ah! Manny ¿A dónde vas? No seas inmaduro Todavía tienes que brotar ¡Eh, jeje! Pero en inglés esto era algo Sobre ser adulto ¿Lo entiendes? ¡Eh, jeje! ¿Qué chiste tan bueno? Soy un gran genio del humor ¿Por qué es esto? Eso es así ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! ¡Que me repollo! ¿Me repollo ya? Bueno, técnicamente El objetivo del juego Es que lo evites Pero si quieres Podemos dejar aquí El juego Y decir que hemos terminado Y has muerto Pero La desgarraría Pero no tengo tanta fuerza Si no lo tuvieras Algo en el inventario A ver ¡Ah! ¡Ponk! ¡Ay! Gracias, Toto Santos Gracias, Toto ¿Quién es Toto Santos? ¿Recuerdas de su Toto? ¡Vamos, nena! ¡Gítalo para mí! Uno de vosotros debe ser mío No, si no tenías No tenías, maca Vale, pues ahora te Tengo Tienes que ir a Al coche Si hubieras tenido El billete de Olene Te lo habría dado A tu agente de viajes Que no tiene ningún sentido Porque existen Los agentes de viajes No tienen que negociar nada El billete existe para ti Es tu destino I'm confused ¿Salvador? Manuel, escucha atentamente Hay un arma en el maletero Por allá el maletero Está con mi cuerpo En algún lugar del Prado Que hay detrás del invernadero Cuéntralo Muy bien Y dile a Ebe Que sé que guiarás Sabiamente a la alianza Cuando yo no esté Porque cuando yo muerda Este diente explosivo Una nube mortal Hará brotar No solo mi objetivo Sino también a mí ¿Tu objetivo? Que eres tú Oye, fuera de ahí Adiós, amigo mío ¿De qué hablaste ahí dentro Con el jefe de la AAP? ¿Eh, Salvatil? ¿Es algo que quieras compartir Con la clase? Solo esto ¡Viva la revolución! ¿Y la ha escupido? ¿Qué le ha escupido? Ah El diente explosivo Que acaba de decir Que iba a usar Para matarse a sí mismo Y a su objetivo Pero yo pensaba Que lo iba a usar Con el Héctor de los cojones No para matar A esta pobre desgracia No Ay, señor Está bien donde está ¡Y tanto! ¿Señora? Señora da igual ya Ah, da igual ya Es irrelevante Es una señora Entiendo La llave Está cerrada Porque la llave está En el cuerpo De este señor Oye Mi guadaña ¿Y tú qué sabes? Salva tenía un billete Salva podría haber salido Del mundo de los muertos Pero se quedó Para desventar A los débiles Es increíble Como el billete de sabor Sigue conectado a él Pues lo voy a usar Para intentar encontrar El cuerpo Bien Podrían haber hecho Esto mucho más corto Igual que el puente De Alemania No, no, no Así te da la sensación True, true Sensación puente de Alemania No hacía falta Que pasas por aquí Podrías ir por el camino Directamente Esto me lo puedes Habías dicho antes En las dos horas Que alguna trayectoria Hasta aquí No puedes quejarte Que el trayectoria Es larguísimo Y luego simultáneamente No Hola señor Don Héctor Disimule usted Si, no Está pasando Voy a estarte ahí Pues para abajo Para abajo Esto va a ser un poco Parecido a lo del cartel De clavar en el suelo No está haciendo nada ahora Parece ser atraído Por algo que viene de aquí A la derecha A la derecha Y arriba ¿Qué tal? Vale Venga Tienes que estar cerca ¿De abajo quizás? Ah mira Ya lo he encontrado Vale A mí siempre me gustó Esta escena Conceptualmente Me gusta mucho Las estrellas detrás Y el gesto de cortar Y demás Era joven Es chula Y te paras a mirar ¿Todo esto son calabres? Ya lo han dicho Esta debe ser la llave Del maletero de salvador Ah lo han comentado Sí En plan Toda esta gente Es la que ha repollado Héctor Sí Se la han traído hasta aquí Para repollarla Y que haga bonito Hostia puta Te has hundido En el terreno Fuertísimo Hasta el pecho Un día Seré Un repollo ¿Qué me tenés que pasar por aquí? Vale No puedes que arruinar el coche Por el otro lado Ah sí Cantidad de munición Pues agarra Para Héctor Sí Me has oído Pues bien Pues nada Va Na na ni a no Na ni no na no No ni no na El león Prueba a ver si En la pistola Podéis dispararle El tanque de agua Vale Na na ni no Na ni no ni a no Otra vez The true German Puente Puente alemán El tanque de agua Alemán Cartofelino Vamos a disparar Con la pistola A un tanque de agua Porque oscuro propósito No lo sé Parado no es tiempo Básicamente Te veo con ganas De terminar el juego O sea que O sea que si hubiera subido Y le hubiera disparado Eso no suena bien Si hubiera subido Y le hubiera disparado No habría entrado Porque habría pensado Él también tiene una pistola Tengo que buscar Alguna otra forma Para hacer esto Y no creo que Tu hubiera gustado Volver a sol Para volver a bajar No no Si lo aprecio mucho Lo aprecio mucho Si 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 Más faltaría Abriendo la puerta Coño Ha explotado Como estaba gordo Ha explotado Pero como Estaba gordo Si era un esqueleto No lo sé Le gustaba mostrar Su riqueza Con ropas anchas Ah Esto ocurría antes En plan Que la gente gorda Era como La gente guay Porque eran los ricos Que podían comer Si En algunas etapas De la vida ¿Dónde coño Hemos sacado el billete? No sé ¿Dónde coño Lo ha sacado Glotis? No lo sé Ah que nos bajamos Bueno Ahí podría estar Chepito ¿No? Claro Chepito ya se bajó Puedes contarlo Si quieres Están todos ¿Y el tuyo? La compañía me dio Una recompensa Una especie de regalo Y Los demonios No pagan ¿Verdad? Ah Manny No puedo irme contigo Yo soy el espíritu De la tierra Y no puedo salir De este mundo Supongo que estoy Tan obsesionado Por salvar a la gente Que di por supuesto Que podía hacerlo contigo Salvar a la gente Obsesionado Sí Pero yo Yo no necesito ser salvado Me gusta esto Yo no estoy solo En ese sótano Tengo un nuevo trabajo Y nuevos amigos Soy la historia triunfal De un demonio Di que sí Tú sí que tienes un Un Sí Esto es todo Has hecho el final feliz Esto es verdad Glotis Amigo A mis brazos Te voy a destruir los huesos Pero soy mejor Que 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 Ay Glotis Eres de lo mejorcito Este let's play De lo mejorcito Este let's play Glotis Me gusta mucho Glotis Es muy guay Glotis y salvador Para mí Estos son todos los Debajo del mar Con los mini Glotises Adiós Manny Cuando lleguemos Al siguiente mundo ¿Qué ángel? ¿Cómo que ángel? Vamos a estar juntos Hay un siguiente mundo ¿Sabes una cosa? Si hay algo que he aprendido Es esto Nadie sabe lo que va a pasar Al final del camino Así que es mejor Disfrutar del viaje Y matar al máximo gente posible Por el camino ¿Pero no has arriesgado Toda tu vida 18 millones de veces Para esta pava Y ahora esta pava Te pregunta Vamos a seguir juntos Y le dices No lo sé Morena Bueno a ver Fue un poco como Puñetazo por Lola Nah Por mí Y ahí podría estar Chepito Es mala gente O sea No sé quién es Ya pero Bueno Pues esa persona Se ha llevado Tremendo juegazo Muy bien que habéis Hecho en dedicárselo Pero a mí es que Me ha encantado Lo del Esto de estar no obsesional Con salvar a gente Su puta madre Es más Déjame que te diga Su puta madre En general Ya no por esa frase En general Es como la cantidad De gente que ha sacrificado Por seguir avanzando Es como no Es que ha ido A acabar con Héctor Le Mans O sea si va a acabar Con Héctor Le Mans Porque tenía el billete De tu novia Ha muerto gente ahí Porra 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 Oye pues Educativo Y edificante Ya no puedes O sea ya nadie Podrá acusarte De no haber jugado En el fandango No puedes decir Pues no me gusta el juego Y es porque lo he jugado A mí te digo Que no era una acusación Que me preocupara Bueno bueno Pero está bien Pero tu carnet de gamer Mi carnet de gamer Está caducado Hemos conocido a Glotis Eso ha estado bien Yo me he pedido A hacer a Glotis Porque me gustaba mucho a Glotis Yo Cuando tengo que pensar En algo bonito Pienso en los ojillos Vacíos La mirada ausente De Glotis Mientras nos seguía Por la habitación Con los ojillos Inyectados en sangre Y esa boca En la que cabía Un metro puesto de lado Cuando se ha quedado Completamente Mirando al infinito Debajo del casino Maravilloso Precioso Ahí Dos, tres horas Mirando Personaje descarado Un ficus Es que Mírale como está ahí En el dibujo Abajo a la izquierda Es como Pero ahí por lo menos Está sonriendo En plan que le ves un poco ¿Sabes? Que hay alguien en casa A mí me recuerda un poco De alguna forma Me recuerda un poco A un pug De estos que no saben respirar Ah pues sí Pues sí No sé exactamente qué es Pero Algo en el aire Igual es por los ojos Que son muy redondos Y la nariz Que está muy en el centro Exacto de los ojos Y eso no suele ser Donde está una nariz Una nariz Puede estar un poquito Más abajo De hecho en el juego Creo que no tiene nariz Lo tis Sí, tiene un puntito ¿No? ¿Ah sí? Creo que sí No me acuerdo Habría de buscarlo Nosotros que estáis viendo el vídeo Tirar un poco para atrás Y mirarlo Y quedamos Sin la duda Ya no es decir Si tiene nariz O es un puntito Esto es importante Sí, es completamente importante Bueno Pues el juego Ya a mí desde pequeño Me gustó mucho Cuando lo volví a comprar Me gustó un poco menos Pero ahora que lo he jugado Con una persona al lado Que no tenía gafas de nostalgia Así como Oh Oh Uff Uff Madre Qué joven era Y qué ciego estaba Honestamente ya no es tanto El tema de Ir dejando a las mujeres tiradas Como si Nos diera todo igual Esa parte ya me di cuenta De pequeño En plan Coño, Manny ¿Qué ha pasado con las mujeres? Hostias O ir abusando de gente De malísima manera Es sobre todo el tema de No tener Claro En ningún momento Qué es lo que estamos haciendo En plan de No Vamos a chantajear A este abogado Para nada Para nada Le dejamos ya chantajeado Y luego ya en el futuro Igual le necesitamos para algo Claro Yo porque había algunas cosas Que sabía que había que hacer Pero en principio Es como que a ese no le hablas Hasta que necesitas un abogado Pero claro Como vas tan perdido Muchas veces No sabes lo que hacer Y puedes avanzar Esa parte de la quest Sin saber que lo necesitas Porque no sabes Cómo avanzar la otra Pues es bastante habitual Avanzar un montón de cosas Antes de que te toques ¿Quién es Jimbo de Magnificent? Jimbo ¿Joder? Yo tampoco le tengo nada que decir Pues eso A ver A mí me sigue pareciendo Un juego Bueno para su época La cámara magnífica No La cámara 10 sobre 10 No, para su época La cámara también estaba bien Las escenarios Excelente Se sabía perfectamente Por dónde podías ir Y por dónde no Ok Oye, abajo No sé Yo no me meto con Bebe Elf Bebe Elf tenía toda la razón En gustarle a este juego ¿Por qué? Porque no había jugado Literalmente a ningún juego más Este era el mejor juego Me parece muy bien Es que Es un poco eso Realmente En ese momento Había jugado Mucha menos cosa Es como lo de siempre Es como Señor de los Anillos O Dragonlance Si es la primera de fantasía Que lees Hostia, puta Madre mía Madre mía De amor hermoso Pero luego te vas a mirar Todo el resto de cosas Que hay Y dices A ver No está mal Pero hay cosas mucho mejores A mí personalmente Dragonlance Me voló la cabeza Y luego Yo creo que si me leyera ahora Dragonlance Sería como Ah No, a ver Vale O sea La cantidad de libros Que a mí de pequeño Fue como Hostia, hostia, hostia Y luego me lo he leído de mayor Es como Hostia, hostia Yo te he recomendado libros Terribles Que a mí me gustaron muchísimo De cría Y te los has leído Y lo agradezco mucho Gracias a George Lucas Ah, bueno Porque este era Lucas As Claro Claro, claro, claro Tienen que ponerlo Pues si no Al señor Lucas Le ha reventado una vena en el cuello Y eso es mucha vena Yo no me acordaba de Lucas Ascerro No lo sé Igual explotó Yo me acuerdo ya Hubo una época Hacía muchas cosas Wageningen Imagínate llamarte Wageningen 1998 Cuando estás a ver Yo tenía 7 años Pues eso No lo jugué con 7 años Casi seguro Uy Es que me llegas a jugar Con 7 años Y yo creo que te habría causado Daño cerebral permanente Pues no sé yo ¿Te interesa alguna Otra aventura gráfica De esa época? Creo que me interesa Descansar un poco ¿Sabes? Descansar Porque había una aventura gráfica Del expediente X Descansar Porque una cosa que agradezco De este juego en concreto Es que los árboles de conversación Masivos y gigantescos Y monstruosos Son ilimitados Ah, sí Limitados Porque me acuerdo Del día del tentáculo Que me pareció Un juego muy guay Pues te iba a proponer Dar de temprano Pero el día del tentáculo Era un árbol de diálogo Detrás de otro Detrás de otro Detrás de otro Detrás de otro Y era como por el amor Del cielo Pero es que a mí me gustaba mucho De pequeño No sé si me gustaría Lo volví a jugar Cuando hiciera el rematerme Si me volví a gustar Pero también Me pasé con la gripe en el agua Así que no sé exactamente Qué va a pasar ahí Una de las dos personas Que llevan este canal De forma cooperativa Es tope generosa Con los productos culturales Una de las personas Que llevan este canal De forma cooperativa Tiene 15 minutos al día Para dedicar a cosas culturales Y la generosidad Es limitada Os dejo adivinar Quién es quién A ver De un tiempo a esta parte He tenido que Acotar un poco más Las cosas A las que dedico tiempo Porque la adultez La adultez Indie Completamente Igual podemos Darle algo Para saltar Salvo que quieras Seguir hablando Pero escuchame ¿No había alguna escena Al final de créditos? No ¿Y por qué estábamos Esperando los créditos? Yo estaba comentando El tema Del juego Pero me cago en la virgen Bueno Bueno Yo estaba comentando El juego Las conclusiones Y posibles proyectos De futuro Ay De verdad Querías más escenas Detrás de los créditos Querías que esto continuara Algo Esperaba Hepito O algo así En esta época No se habían inventado Estas cosas Dramático Apocalíptico Despide el vídeo Y el let's play Y todo Esperemos que os haya gustado El Green Fan Tanto O Por Igual más Que ahora abrí Y que volváis Cuando Lo que sea Acabamos No No sea buena serie La semana que viene Serie nueva Venga Hasta la próxima Adiós Chao